Justamente hoy en el Parque de Alotenango, Zacatepeques, queremos contarle que se llevaron a cabo distintas actividades en el Parque Central. Y todo esto, pues también vamos a mencionar de que después que estas mismas actividades concluyeran, se vieron afectados por una serie de fuertes vientos que provocó grandes sustos con las personas que se encontraban presentes en este lugar. Gracias por ver el video.